Música Solía tener miles y unas preocupaciones No suelo hablar de ellos nunca en las canciones Entonces apareciste dando soluciones Nena creo que te debo un par de Rolex Un perfume pa' que te corran a más olerlo Una cena en el sitio más exquisito Pero soy currante baby no soy rico Así que en San Roque yo te invito un litro Creo que podría estar toda la vida Viendo tu cara mientras estás dormida No pienso en otra zorra porque las eclipsas Y cuando el mundo va a joderme tú me avisas No puedo escribirte si no estoy enamorado Espero que esa mierda me la haya perdonado No sé ni siquiera cómo escribe este tema Si estábamos follando mientras hice este tema Tiraste al suelo los pendientes de la cadena Porque no te hacen falta para ser preciosa No sé ni siquiera cómo acaba este cuento Pero por si acaso te regalo la historia Pero pasan los días y yo estoy nervioso Porque me incomoda tu actitud celosa Pero pasa más tiempo y yo estoy celoso Porque conmigo ya no te pones nerviosa El ambiente frío congelado es hielo Entonces lo tomamos siempre con dos hielos Y luego lloramos, reímos, jodemos Y vuelve a empezar de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!